Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de abril. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de abril. Voy rapidito porque tengo algunos libros que leí en abril y otros libros que leí en marzo y que no os incluí el mes pasado y quería hablaros hoy de ellos. Así que ya sabéis que hay mucho y muy variado como normalmente en estos vídeos, así que voy rápido. Cuarto volumen del atelier de los sombreros de mago. Me remito a lo que digo siempre en estos volúmenes, son una maravilla, son entretenidísimos, son muy divertidos, te sacan una sonrisa, pero yo quiero que la trama avance más rápido porque este volumen concretamente tiene muchísima acción, es súper entretenido y te deja con ganas de más y quiero saber más. Os recomiendo muchísimo este manga. Si estáis atascaíos y no tenéis muchas ganas de leer un libro así muy largo, está muy muy bien, se lee muy rapidito, ya va por el cuarto volumen y es que además ya nada más por la estética merece la pena tenerlo. La siguiente novela que leí fue una novela también cortita, este mes ha sido de novelas cortas, más bien diría yo, que es El swing del octámbulo. Está publicada por Expediciones Polares y está escrita por Adán Uño, que es una autora novel, esta es la primera novela que publica. Y qué deciros, lo que os digo siempre de Expediciones Polares, que es una editorial que tiene unas cosas, unas joyas, unos libros tan diferentes y unas historias tan maravillosas que por favor tenéis que descubrir. No sé cómo todo el mundo no está hablando de este libro. Es precioso, es súper sencillo y tiene la perfección de las ideas sencillas. Muchas veces las ideas más sencillas son siempre las más chispeantes y las que más te deslumbran. Es la historia de cuatro amigos, vamos a seguir a cuatro amigos en su día a día, desde que van al colegio hasta que pasan por el instituto, van a la universidad, encuentran su primer trabajo, ven muchas veces cómo sus sueños se cumplen, ven otras veces cómo sus sueños los engullen y no son capaces de alcanzarlos. Es una novela que habla de la adolescencia, del amor, de temas que a todos nos son cercanos y que a todos nos son conocidos y lo más especial que tiene es que puedes sentirte identificada con cualquiera de los personajes que hay en el libro. Es una novela delicadísima, con una prosa impecable, muy, muy, muy bien escrita y ya os digo, sobre todo cuando la lees, sientes una sensación de familiaridad con algunas situaciones, con algunos momentos, con algunas de las historias que cuentan sus personajes y muchas veces es muy triste. Tiene ese puntito melancólico que suelen tener las novelas de Expediciones Polares o por lo menos las novelas de Expediciones Polares que yo he leído. Va un poco en la línea de todas las novelas que yo he leído de la editorial y de verdad que os lo recomiendo mucho. Yo le auguro a Adán Uño una carrera como escritora larguísima, por favor, porque escribe muy bien y deciros que esta historia, que habla de muchas cosas, ya os digo, habla del trabajo, de los estudios, de la familia, de la vida, de los sueños, tiene la declaración de amor más bonita que he leído yo en mi vida. Es preciosa, merece la pena leerse el libro entero solamente por leer esas palabras tan bonitas. Es una novela que yo diría que es muy poética en algunos de sus capítulos y de verdad que os la recomiendo muchísimo. La siguiente novela que leí en este caso en digital fue Blanca como la leche. Es un libro que había escuchado muchas veces en el canal de libros prestados que os voy a dejar el canal por la i y si no la conocéis, ir a conocerla porque es un canal maravillosísimo. Y es un libro que ella ha calificado muchas veces de súper deprimente y tienes razón. Es un libro muy deprimente. Es un libro que me ha gustado pero no puedo decir que me haya gustado porque es que es un libro tan deprimente que decir como que que lo he disfrutado queda como que hasta mal, ¿no? Es un libro que si estáis de bajona no leáis. Es una novela muy cortita, está ambientada en el 1831 y va a seguir la figura de una niña de unos 15 años aproximadamente que vive en una granja, vive con sus otras cuatro hermanas y con sus padres y con su abuelo que está impedido físicamente, tiene un problema en las piernas y que básicamente en la granja está todo el día trabajando. Viven prácticamente rozando la pobreza. Su padre solo piensa en trabajar, en que tienen que cultivar la tierra, en que qué mala suerte ha tenido porque ha tenido cuatro hijas y si hubiera tenido un hijo. Los hombres trabajan mucho más duro si pueden conseguir mejores resultados en la granja y así ganar más dinero. Y trabajan desde que se levantan hasta que se acuestan, todo el día, de sol a sol, sin parar. Un buen día su padre le dice que se tiene que trasladar a la casa del vicario para empezar a trabajar allí y a cuidar a su mujer que está enferma. Y vemos un poco como cambia su vida, como ella es un poco reacia a trasladarse y aunque en la granja lo pasa mal, su padre la maltrata, trabaja muchísimo, vive prácticamente en la pobreza, no quiere irse de allí. Y no os voy a contar nada más porque es un libro muy cortito, cortísimo, se lee en una tarde. Y contaros algo más sería destriparoslo y de verdad leerlo porque está muy guay. A mí me gustó muchísimo. Me gustan mucho los libros así ambientados como en esa época, cómo se plasma la vida en las granjas, cómo se plasma la vida en el campo. Es un libro que está muy bien escrito, está escrito en primera persona por la protagonista que es una chica que acaba de aprender a leer y a escribir. Y la vemos como ella va contando su historia y eso se ve en la redacción del libro como es una persona que acaba de aprender a leer y a escribir. Y me ha recordado muchísimo, muchísimo, muchísimo a las novelas de Hannah Ken. Así que de verdad dadle una oportunidad porque está muy, muy bien pero ya os advierto que es muy deprimente. Otro libro que leí fue la novela Virginia le gusta a Vita que está publicada por la editorial Dos Bigotes. Es una novela que me ha gustado muchísimo también, que tenía del Kindle desde hacía un montón y que me animé a leerla porque vi que Juan, Juanito Libritos, la había leído y le había gustado y que nos va a contar la relación de amor que tuvo Virginia Woolf, la escritora con la aristócrata Vita, no sé qué, no me acuerdo del nombre. De esta historia de amor y de esta mujer, Vita es la mujer que luego inspirará a la novela Orlando, que es una carta, al final es una carta de amor a ella. Es una novela que me ha encantado, que mezcla la realidad con la ficción, la historia que nos cuenta es cierta, algunos fragmentos. Es una novela que está contada a partir de los diarios y de las cartas que ellas se dirigieron y que usa fragmentos literales de esas cartas y de esos diálogos, pero que crea una estructura epistolar que parte de la imaginación de la autora. Está muy muy bien, me ha encantado, es muy poética también en algunos capítulos. Es una novela que da muchísima información, pero sin aburrir y sin agobiar, tiene muchas anotaciones a pie de página que te van contando muchos datos curiosos de la época, de cómo fue la relación entre ellas, que las dos estaban casadas y fue una relación que al final sus maridos consintieron. Es una relación que perduró a lo largo de los años de maneras muy distintas, fueron amantes, pero luego quedó una preciosa amistad. Y ya os digo, mezclando la ficción con la realidad, crea unas cartas muy bonitas, es una novela epistolar, muy poéticas en algunos casos. Las cartas que le dirige Virginia Vita, ves como la autora de alguna manera sabe captar un poco ese estilo que tenía Virginia Woolf al escribir. Y no sé, es una novela muy distinta, muy inclasificable, con una estructura muy diferente, pero la verdad es que a mí me ha dejado muy muy buen sabor de boca y me ha dejado con ganas de leer Orlando, pero ya veremos a ver si me atrevo con ella. Otro libro que leí, en este caso lo leí en marzo, fue La niña, La ninja de los libros. Y la verdad es que no me ha gustado demasiado. Está entretenido, es la historia de una mujer que es escritora, triunfó con su primera novela, con su segunda novela, pues no tanto, tuvo muy malas críticas, su pareja la ha dejado y está en un momento personal muy malo, hace mucho que no tiene una relación y ella junto con su amiga crean un sistema para encontrar pareja. Y es que ella va dejando libros, sus libros favoritos en el metro, con su dirección y sus datos y si el hombre que encuentra el libro y lo lee le gusta, pues puede dirigirse a ese email y quedar con ella, ¿no? Para tener una cita y para conocerse. Y ella intenta a través de sus libros favoritos encontrar parejas afines a ella. Hay cantidad de referencia a libros, es abrumador la cantidad de referencia a libros que hay. Hay un listado al final de todos los libros que se mencionan y tiene como cuatro páginas y yo no sé qué me pasa últimamente, yo no sé si es que estoy perdiendo el sentido del humor o qué me pasa, pero situaciones que se supone que tienen que ser graciosas no me han parecido graciosas, me han parecido un poco ridículas. La historia de amor no tiene mucha chispa, que digamos, y lo que más me ha matado es que tiene faltas de ortografía. Yo no sé si es que es esta edición que me han mandado a mí que es un ejemplar en promoción porque me lo mandó la editorial Titania y a lo mejor tiene alguna errata o alguna falta de ortografía, pero si me gasto el dinero en un libro y tiene faltas de ortografía, eso me saca completamente de la lectura. Y la última novela que leí es La receta secreta de las segundas oportunidades. La novela que también nos habla de una mujer a la que ha dejado su pareja está prácticamente arruinada, ella es una chef de prestigio que tiene un restaurante con su pareja, con su marido, pero cuando se separan ella lo pierde todo y decide empezar de cero y abrir un nuevo restaurante. No os voy a contar nada más, porque yo pensaba que la novela iba a ir por unos derroteros completamente distintos a por los que fue al final. No es la novela de mi vida, ni es una novela romántica que digas tú, uy qué buena pero tiene bastante buen rollo, la trama romántica está bien, no está mal del todo es una novela bastante atípica, ya os digo, yo no me esperaba que fuera a ir por los derroteros que va y no os voy a contar nada más. Me sacó del parón en el que estaba, no tenía muchas ganas de leer y la verdad es que me entretuvo bastante y se pasa un buen rato como la protagonista es chef, está todo el tiempo en la cocina creando platos, arreglándose un nuevo restaurante pues en cada capítulo se intercalan recetas de cocina que hacen como una lectura muy entretenida y sí que tiene una cosa que no me ha gustado y es que con la trama esta así de buen rollo y de amor mezcla una trama de misterio y está todo completamente, la trama de misterio se queda completamente ahí a medias se resuelve pero de una manera que no me ha gustado y hay que saber hacer muy bien eso de mezclar la historia de amor con una trama así más de misterio digamos eso es algo que hace muy bien la autora María José Tirado lo he dicho muchas veces aquí en el canal y esa manera de mezclar una cosa con la otra no ha quedado nada bien la verdad pero en general es un libro que me ha gustado que se echa una tardecilla entretenida con él y que no está mal y ya os digo para entreteneros un poquito así sin más pretensiones no está nada mal esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós